Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Rodiwar y estamos con un nuevo sudoku Esta vez le voy a dejar leer esto, que es de la parte final Aquí está el sudoku y aquí está como una pequeña caricatura Me preocupa el paso del tiempo, papá Eres muy joven para preocuparte por eso Es que me preocupa por ti Y la cara del viejo Ok, este es un sudoku del jueves 18, ahí está Y vamos a empezar ya A ver Acá hay muchos numeritos Acá hay 5, 5, ya 5, 5, 5, acá hay un 5 1, 2, 3 Acá hay 4, 4, 6, 9 Ya, a ver, falta 4, 6, 9 6, 6 6, 4 y 9 4, 9 y acá hay 4 5, 5, ya 1, 2, 3 1, 2 3, 7 y 8 3, 7 y 8 3, 7 y 8 7, 8 3, 7 y 8 acá Espero no olvidarme eso Ah, y si suena Es un ventilador que Que hace calor 7, 7 acá A ver Por eso dos 5 5, 5 y 5 acá Acá hay 5 4, 4, 4, 4 acá 7 y 8 Ok, aquí Aquí va el 8 1, 2, 3 Acá va el 4 6 8 y 9 A ver, hago 8 Aquí va el 8 8 y 9, 8 y 9, 8 y 9 Nos falta un número 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver 3, 4 No, 3 3, 7, 8, 9 7 Ok Se ha puesto más O al menos creo yo 1, 2, 3 Ya acá No hay un 4 Así que acá hay 4 1, 2, 3, 4, 5 6 y 9 6 9 Entonces acaba el 6 A ver 7 y 7 acá 9 A 1, a 1, a 1 Acaba el 7 y el 8 Acaba el 8 Acaba el 5 Acaba el 8 Tampoco no ayuda este 5, 5 Ya Por este 5 Acá no hay 5 Y por este 5 Acá tampoco Entonces como aquí está en vertical Acá no hay 5 Y acá sí hay 5 A ver Falta entonces El 1, 2, 3 1, 2, 3 8 El 2 No acá Acaba el 2 El 1 y el 3 Que todavía no me ayudan A ver acá 1, 2 No, mira 1, 2 y 3 En esta vertical Pero acá hay 1 y 2 Acá hay 3 Ahora falta el 1 y el 2 1 y 2 Aquí está el 1 Aquí el 2 Y aquí va el 1 8 y 2 Y acá el 3 Sí, acá no pueden ver otros números Aquí va el 3 Acá falta el 1, 2 A ver, 7 acá 1, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7 y 8 8 acá Si aquí va el 7 Acá faltaba el 7 y 8 Acá faltaba el 8 Aquí va el 7 3, 4, 7 y 8 3, 4 y 8 4 y 8 3 Ahora 4 y 8 8 4 Y acá el 8 Ya Faltaba el 7 No Aún debe no 1 Acá va el 1 Acá Acá falta el 1, 2 Y el 9 1, 2 9 Ahora acá falta 1 y 2 Listo 1, 2, 3, 4, 5 Listo Falta el 6 Y el 9 Acá Entonces acá faltan El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El 8 4 y 8 Pero como acá hay 8 Entonces aquí va 4 Y aquí va 8 Sí, sí, está bien Está hecho esto Está hecho esto 6 y 9 Faltan todavía 3 Entonces aquí A ver 1, 2 Aquí falta el 3 4, 5, 6 Y el 7 3 y 7 Entonces aquí falta el 1 El 6 y el 9 1, 6 9 Falta todavía Aquí falta el 1, 2 2, 3 2, 3, 7, 9 9 2, 3, 7, 9 2, 3, 7, 9 Wow A ver si tengo mejor Visión con esta En esta horizontal Tenemos Nos falta que diga el 1, 2, 3 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 7 no se puede por acá Aca por el 7 1 1, 2, 3, 7 2 no Aca es lo único Cuando faltan números Que pertenecen Y los dos pertenecen Entonces eso es Muy complicado 3, 6, 9 A ver acá que número falta 9 9 El 8 5 Aca nos falta el 5 El 6 Y el 4 5, 6, 4 Entonces acá nos falta El 1 El 2 Y el 9 1 y 2 A ver si me ven En esta 3 de acá Falta 1, 2, 9 Y acá 5, 6, 4 Acá tenemos 1 y 2 Entonces acá es 9 Si acá es 9 Nada, está bien Comple, comple, comple 1, 2, 3 Acá nos falta el 4 6, 7, 8 Ah ya Aquí está el 8 No se puede acá 8 por este Y por este 8 acá Aquí va el 8 1, 2, 3 4, 7 4, 6, 7 4, 6, 7 Entonces acá el 4 Ya mira acá falta el 4 6 Ah pero mira falta el 6 Perdón 6 no se puede acá Aquí va el 7 Ah ya mira acá falta el 1 y el 2 Entonces acá no puede haber 2 Acá va el 8 Aquí va el 2 1, 2 Aquí va el 3 Ya está Entonces es más fácil acá Sabemos que acá falta el 4, 6, 5 Entonces acá nos falta el 1 1 y 8 Aquí está el 8 Entonces acá el 1 Y acá el 8 Acá nos falta el 7 Y el 3 7 y 3 Ajá 7 y 3 Tenemos el 1 acá Acá nos falta 1 y 2 Entonces como acá tenemos 1 Acá es el 2 Voy a ponerlo bien 2 y 1 acá 2 acá Ya acá nos falta el 1, 2 El 3 Y el 9 Aquí está el 9 No, 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 no 1 2 3 Y 7 Ah justo estos 7 y 3 que nos faltan Mira Acá no puede haber el 3 Entonces aquí va el 3 Y el 7 acá Entonces nos falta 1 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Nos falta el 1 El 2, 3 y 9 2, 3 y 9 2, 3 y 9 Y el 9 que aún no sabemos Debería estar más Debería sacarla al toque Pero aún nos faltan números que Completar Estamos en 12 minutos Vamos bien, vamos bien 5, 6, 4 A ver si me ayudan con estos 4 acá 4, 4 Aquí veo el 4 Aquí veo el 5 El 1 y 2 acá 1, 2, 3 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 9 A ver A ver A ver A ver Mira Pensamos bien Pensamos un ratito ¿Qué nos estamos olvidando? ¿Qué nos estamos olvidando? Voy a ver un numerito ahí fácil para sacar, empezar a sacar todo ya 2, 3, 9 2, 3 1, 6, 9 A ver, 8, 2 A ver, aquí nos falta el 7 Aquí nos falta el 7 4, 6, 7 en realidad Y el 6, es que los dos ambos se complementan A ver con estos 3 El 9 tampoco me ayuda, este 9 no me ayuda nada 4, 4, acabo de 4 2, 3, 9, acá 3 Se hizo el 9 A ver acá, en este vertical ya que tenemos más números 1, nos falta acá el 1 1, el 2 El 6 y el 9 Y todos cumplen, acá cumplen el 1, 6 y el 9 Ah mira, acá nos falta el 1, 2, 6, 9 1, 2, 9 Entonces aquí es el 6 Por lo tanto aquí es el 7 Ah sí, aquí es el 4 Y entonces acá es el 4 Muy bien, nos falta acá 5 y 6 5 y 6, ¿aún número que nos ayude? No, aún no Tenemos el 6 Nos falta 1, 2 y 9 A ver Muy bien, acá todavía no, todavía no 2 2, 3, 9, 3 A ver, ahora acá, acá nos falta el 1, 2, 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5, 9 Acá nos falta 1, 5 y 9 Entonces acá, bueno, con el 7 acá también, ¿no? Nos faltaba 3 y 7 Acá 3 Y acá 7 Tenemos 3 y 3 de estos dos lados Entonces 3 acá 2 y 9 Acá tenemos el 2 9 acá 2 acá Ya está Ya está Nosotros ya tenemos acá Nos falta el 1 y el 9 Cumplen acá Y cumplen acá Acá nos falta nada más el Tenemos el 3 Nos falta el 1 El 3 4 1 y 5 Tenemos el 5 Entonces acá va el 1 5 y acá va el 5 Ya está 1 Nos falta el 6 y el 9 6 9 Y el 6 A ver acá Nos falta el 1 2 1, 2, 9 Aquí tenemos el 9 El 2 1 2, 9 Todavía no Vamos a tachar Vamos a tachar todo esto Que ya está Acá nos faltaba el 5 Y el 6 ¿No? 5 6 5 acá Nos falta acá el 1 Y el 2 Acá tenemos 1 2 2 y 1 1, 2, 3, 4, 5 Nos falta el 6 Y el 9 Pero como acá tenemos 6 Entonces acá es el 9 Y acá es el 6 Y nos falta acá el 2 y el 9 Tenemos el 2 acá 9 acá Y 2 acá Listo Aparecimos un poquito en el minuto 12 Así que Revisenlo de todas maneras Aquí está Pues nada Va son menos 18 minutos Un poquitito menos Gracias a todos por visitar mi canal Yo soy Rodewar Aquí está Solucionado Y nos vemos para otra ocasión Para otro Sudoku Les dejo con esto Y adiós